Hoy ya es jueves, jueves 8 de octubre del 2020. Ocho días de este, el décimo mes del año 2020. Un mes y yaño difíciles, un mes y yaño complicados, un mes y yaño preocupantes. Difícil, complicado y preocupantes, querido auditorio, en todos los sentidos. Llámesele en temas de salud, llámesele en temas sociales, llámesele en temas financieros, llámesele en temas de educación, por supuesto, corrupción e inseguridad. Es triste y lamentable, pero es una realidad. Una realidad que se vive en estos momentos difíciles de crisis sanitaria, difíciles de, pues, crisis financiera. Querido auditorio, y es triste y lamentable, de verdad, que a pesar de, pues, los esfuerzos, que a pesar incluso de la situación crítica que se vive en un determinado momento en el mundo, que luego siga, sí, la corrupción a todo lo que da. Pero bueno, desgraciadamente, les decía, a pesar de los esfuerzos que luego se hacen, las propias autoridades se hacen de la vista gorda. Las propias autoridades, luego de los discursos, pues, no ven este tema de corrupción que se vive día a día en los diferentes niveles del gobierno. Y bueno, a pesar de toda la situación, de esta difícil situación, el gobierno federal propone, el gobierno federal manda al propio poder legislativo al Congreso de la Unión, propuesta para desaparecer, para, sí, de acabar con los fideicomisos. Fideicomisos de todos. Fideicomisos para el tema de investigación científica. Fideicomisos para el tema de desastres naturales. Fideicomisos para todo. El gobierno federal los desaparece con un argumento. O el principal argumento es la corrupción. El principal argumento es que los políticos, los funcionarios, han, pues, han encontrado o han hecho la caja chica precisamente estos fideicomisos. Hay políticos que incluso han financiado sus campañas. Hay políticos que, de verdad, destinan los recursos o han destinado los recursos de estos fideicomisos para otros fines. Nunca, para el fin, sí, o, pues, sí, los, del propio fideicomisos, querido Vítor. Es triste y lamentable, pero esto es una realidad incluso. O sea, esto es una realidad. Pero, lo que no, lo que creo que, que está mal, es que se desaparezcan. Porque, desde mi muy personal punto de vista, lo que se tendría que hacer es investigar, sí, lo que se tendría que hacer es auditar, lo que se tendría que hacer es fiscalizar y dar con aquellos que han, que se han aprovechado, que han, que se han llevado los recursos para otros fines, que han utilizado los recursos para sus intereses. porque, dígame usted, desaparecen los fideicomisos y no se va a investigar dónde están, dónde quedaron, quiénes se aprovecharon, quiénes desviaron, quiénes se enriquecieron de ello. Porque fueron pues décadas, querido Victorio, así. Yo, desde mi muy personal punto de vista, querido Victorio, le digo, creo que no debió haber, no debieron haber desaparecido los fideicomisos, porque el gobierno federal crea, el gobierno federal forma como un comité para que de allí se decida, para que de allí pues se apruebe, se designe o asigne en un determinado momento presupuesto para X proyecto. Pero son tantos los temas de verdad y que en un determinado momento quien forme parte de este comité seguramente pues gente que que a veces si lo digo con respeto no conoce y no tiene la experiencia, no sabe de las necesidades, por ejemplo, en el tema de investigación científica, en el tema de desastres, muchos, muchos temas de verdad que ahorita, por ejemplo, necesaria y urgente y el tema de investigación científica por esta pandemia, por este problema sanitario. Pero bueno, el tema es de que el poder legislativo ha aprobado pues la desaparición de los fideicomisos y con ello queda hasta el momento pues allí en que va a pasar que va a pasar si por ejemplo ahorita con este con este tema, con este problema que recién acaba de dejarnos delta este huracán y muchas muchas otras cosas de verdad querido auditorio que no no se va a ver no se ve claro aún como quedarían las cosas el único el único fideicomiso el único fondo en sí que se que se rescata es el de la salud el fondo para la salud de allí todos pero en este tema querido auditorio incluso en el propio grupo parlamentario de Morena hubo desacuerdos hubo diferencias si Fernández Noroña este político crítico este político pues luego de los más radicales querido auditorio él no estuvo de acuerdo en la desaparición de los fideicomisos allí opiniones encontradas pero un tema de verdad que que va a dar para hablar de esto en los próximos días pero en fin así las cosas en nuestro país así las cosas luego de los discursos luego pues de los intentos por el propio gobierno federal de acabar y abatir la corrupción entre otros entre otros temas y